así de complicada la instalación entonces estamos instalando dev1 linux la versión 4.0 de nombre clave quimera que está basada en debian bulls hay y tenemos el entorno de escritorio xfc lo estamos instalando en un computador 21 4 del año 2004 o 2005 ok finalmente aparece este menú para seleccionar la distribución de teclado damos enter para aceptar y el layout del teclado entonces debería ser español other ok y debe estar por la e o por la s spanish podría ser español latinoamericano o español de españa selecciono español y aquí spanish de fútbol y de fútbol digámosle que si queremos el control backspace de toda la vida control al backspace para salir aquí me está advirtiendo que la partición sda3 ya tiene un sistema montado que es bunsen labs así que estamos bien le decimos que sí y enter vamos a formatear bunsen labs ok ya se está formateando la partición sda3 así que ya no hay vuelta atrás y ya se está instalando de one linux la versión 4.0 de nombre clave quimera que está basada en linux debian bulls hay esta versión viene con el entorno de escritorio xfc y no tenemos systemd o no utiliza systemd la estoy instalando en un computador de marca hewlett-packard de referencia zb5000 que tiene un procesador 214 y la idea es instalar de one linux y también instalar linux debian 11.6 que también sería debian bulls hay y en linux debian voy a instalar también el entorno de escritorio xfc para comparar el desempeño entre de one que no tiene systemd y linux debian que tiene systemd y estamos haciendo la instalación desde una unidad de dividida externa porque este computador no botea va desde la usb o desde un puerto por usb ok a las 3 23 o 3 24 de la tarde ya casi estamos terminando la instalación de de one linux en esta ventana vamos a instalar el cargador de arranque para terminar la instalación así que aquí le decimos instalar el cargador de arranque ok ok sigue llenar los datos del usuario y la contraseña entonces el nombre del equipo sería de one y vamos a marcar permitir sudo para el nuevo usuario y mantener la cuenta de root ok ok ingresamos el password de root y aquí ingresamos el password del usuario ok ok instalación completa y así que vamos a darle aquí un reinicio pero antes antes del reinicio ok, antes de reinicio guardamos lo que grabamos con Simple Screen Recorder y ahora si damos un ok para reiniciar el sistema creo que tenemos que apagarlo reiniciarlo nosotros voy a darle shoot down ok, perfecto, enter para apagar quitamos el DVD y prendemos nuevamente ok, tenemos aquí el grupo de Linux Debuan en la primera estaría Debuan Linux en la línea número 3 sería Debian 11 que es la SDA1 y aún tenemos MX Linux o BlackPink Linux que está en el SDA4 vamos a arrancar con Debuan Linux el nombre del usuario es Debuan enter y el password ok, aquí tenemos el escritorio de XFC de Linux Debuan voy a abrir un emulador de terminal y voy a instalar NeoFetch Aumentamos el tamaño de la letra A 15 cerrar lo veo rápido empecemos con un update sudo apt-update sudo apt-update dice que hay 127 paquetes por actualizar sudo apt-upgrade y esto va a tomar otros 5 o 10 minutos ok, actualizado el sistema y ahora instalo NeoFetch y Htop aunque ya debería estar Htop ok, damos un nuevo reinicio para mostrar el resumen con Htop y con NeoFetch Tengo Debuan Debuan GNU Linux 4 de nombre Chimera i686 en un Hewlett-Packard Pavilion ZB5000 kernel 5.10.0 raya 20 raya 686 PAE El tiempo de arranque dice que es de un minuto tenemos el entorno de escritorio XFCE 4.16 y un consumo inicial de RAM de 231 megas y aquí tenemos el Htop 78 tareas 78 tareas la CPU en el 4.5% 232 megas nuevamente y perfecto nos salimos ok, perfecto y con esto entonces termina la instalación de Linux Debuan en el computador Pentium 4 portátil Pentium 4 en el próximo entonces instalaremos Linux Debian 11 para comparar los dos sistemas el sistema que tiene SystemD y SystemD 3 3 3 4 5 6 6 11 11 12